Ok. Este siglo XXI, de inmediato conversamos con el Liceo Christopher. Quisiéramos saber cuál es la situación actual en el sector de la construcción en la República Dominicana. Sí. Mire, Torre, gracias por la oportunidad de poder expresarnos. Pero realmente nosotros en el tema de construcción hemos tenido un lazo de tiempo de no emitir opiniones hasta después que pasen las elecciones, porque recuerden que nuestras opiniones siempre han sido objetivas en el área de la construcción. Pero realmente los constructores estamos esperando a ver qué va a suceder en el proceso electoral y nos sentimos optimistas ante las elecciones venideras porque los dos gobiernos, o sea los dos candidatos principales, pues tienen un programa, cada uno, orientado hacia el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Y por supuesto cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas no podemos obviar lo que es la pequeña y mediana empresa de la construcción. Hay que ver cuál va a ser el proceso electoral en estos días y por supuesto buscaríamos acercamiento con los dirigentes que salgan ganadores porque entendemos que la pequeña y la mediana empresa de la construcción es el motor del desarrollo de la República Dominicana, del país. Si le damos soporte, si le damos apoyo a los pequeños y medianos empresarios de la construcción, pues vamos a tener un país próspero porque recordemos que en el sector de construcción pues existe lo que es la derrama, la cascada, esa gran derrama económica que impulsa a demás sectores empresariales y sociales en la República Dominicana. Cristóbal, ¿no hay temores en el sector de la construcción de cara a unas elecciones que se han dicho? ¿Se han apreciado varios sectores que están en tono muy alto y que pudieron ocurrir? ¿Ellos son lamentables? Sí, nosotros llamamos a todos los dominicanos que seamos razonables, vamos a votar, votemos por quien queramos votar, pero evitemos tonos altos, evitemos complicaciones, evitemos la violencia, con violencia no se llega a ningún sitio. Sencillamente podemos ejercer nuestros derechos al voto en armonía, en paz, con los demás compañeros, con los demás dominicanos. Somos todos dominicanos y todos vamos a permanecer en la República Dominicana, sin importar quién gane. Gracias. Gracias a ustedes. El Liceo Christopher, el presidente de Copimecón, hace un llamado a la ciudadanía a ejercer el derecho al voto en paz y no con violencia. Para el siglo XXI, José Torres. Gracias.